El documental Grítelo Correntino La producción a cargo de Juan Aguirre para la 99.7 Radio de la Universidad Nacional del Nordeste El fútbol correntino alcanzó en 1988 el respeto nacional de la mano del club deportivo Mandillú cuando se consagró campeón del Nacional B y de esta manera ganó una plaza en el fútbol de primera del certamen más importante organizado por la Asociación del Fútbol Argentino fue la oportunidad de competir de igual a igual con los principales clubes vamos a repasar juntos aquella final en la cancha de Quilme el rival a superar para alcanzar el campeonato ¿Cómo se vivió el partido? Reviviremos testimonios de algunos protagonistas y recordaremos las transmisiones locales de una jornada de gloria para el equipo Albo ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Grítelo Correntino! Era muy joven ese tiempo, hace 30 años atrás, imagínate Martín Karam, locutor comercial, vigencia deportiva Entonces había esa pasión que tenía la gente del Albo cuando subían a los colectivos, los camiones ahí por Armenia pues yo vivía por ahí, ya estaban esperando el partido era a las 6 de la tarde, a la 1 ya estaban ya todos con sus bombos, banderas, iban a la cancha y bueno, había una euforia total cuando jugaba Mandillulo esa cancha que yo jamás vi, nunca más, llena creo que es el club con la más hinchada, incluso en corrientes Mandillulo hizo una campaña inmaculada la temporada 87-88 Martín Varela, periodista y el equipo de guerra se transformó fundamentalmente de local en casi inexpugnable, también con una media de visitante muy interesante un equipo muy querible en términos comunitarios ¡Uh, esto está repleto! A ver si podemos llegar a tiempo tenga la mano en las acreditaciones Permiso, disculpe maestro, gracias Che, ahí está Cepillo y los muchachos ¡Hey! ¿Cómo están? ¡Vamos que ganamos! ¡Kiki! ¡Kiki! ¿Qué tal? Buenas tardes, somos de Radio 1 y de Corrientes acá están nuestros credenciales ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Bien? Pasen, perfecto A ver, déjame ver Corrientes, sí Al sector de cabina, ¿ustedes conocen el camino? Ubíquense en la número 11, tienen la línea telefónica y enseguida acercamos, ni bien confirmen, el cuerpo técnico a toda la formación Gracias El 21 de mayo de 1988, por la fecha número 41 del certamen de ascenso alcanzaron la oportunidad de consagrarse jugando de visitante con tres fechas de anticipación enfrentando a Quilmes en el Estadio Centenario Hola, hola Sí, ¿cómo estamos? ¿Me recibís? Vos no cortes, voy a conectar la consola y vamos a probar los micrófonos El campo de juego todavía no está Habilito desde acá y probamos eso Te aviso más tarde, no cortes Probamos el micrófono 1, por favor Hola, hola, hola Hola, 1, 2, 3 ¿Qué tal? ¿Cómo le va, amigos? Bienvenidos a otra tarde de fútbol por Radio Une Campaña de Vigencia Deportiva Daniel Toledo, campo de juego, Vigencia Deportiva Integraba ese equipo, José Antonio Barreto como relator Ernesto Beragua, comentarista No me quiero olvidar de Martín Caram también Cuando en las transmisiones de radio el locutor estaba en la misma cabina, con el relator Perfecto, vamos con el micrófono 2 Bancame un minuto, espera De nuevo, por favor Hola, hola, hola Probando, probando micrófono 2 1, 2, 3 ¿Qué tal? ¿Cómo le va, amigos del fútbol? Bienvenidos a otra tarde por Radio Une Listo, con eso estamos Quedamos en previa Ese día sábado había huelga de Entel Carlos Arigosi, jefe técnico, LT7 Montenegro, en Quilmes No sabía qué iba a pasar con la tarde Una persona de Entel de acá me llama por teléfono y me dice Quédate tranquilo, que 2 o 3 minutos antes de que comience el partido Yo te pum, te abro Antes de que comience el partido iba a estar listo Lento Y Montenegro ya le pregunta al jefe que estaba ahí al lado de él ¿Qué hago? Hace como que va a salir la comisión En un determinado momento dice que Barreto Arigosi, Arigosi Y en realidad el que le contesta es Daniel Hermida que estaba al aire Y arranca la transmisión como si nos hubiésemos puesto de acuerdo 20 minutos antes como era normal Sí, fíjate por favor Y me dicen desde el canal que se cortó la línea ¿Qué pasó? ¿Pero cómo? Si recién terminamos de probar todo No tengo retorno Algo se cortó Vamos a ver ¿Querés que mire la caja afuera o qué? Por favor Puede ser que salió la ficha Revisá Agarrá un destornillador para abatir la caja La radio cumplía una función muy importante Era la única AM que llegaba a todo el interior de la provincia Venía tanta gente del interior a ver el partido Y además la gente tenía ese estilo De llevar la radio a la cancha Pero Corrientes era una fiesta además Cada vez que jugaba de local Porque la microeconomía se multiplicaba con gastronomía Con hoteles, con remises, con colectivos Con un montón de cosas Y a través de la radio, en una transmisión de varias horas Tratábamos de, bueno, identificarnos con todo eso Cablex Sociedad Anónima Una empresa líder del servicio de cable en Corrientes Jorge Mosna, jefe técnico cable Decide apoyar fuertemente a Mandillú Empezamos a seguir por todo el país Un deportivo Mandillú que era imparable Te filmaba los partidos de local y de visitante El que hacía relatos era Oscar Blanco Que hoy integra la mesa de Mariano Clos Ese día comenzamos muy temprano Para ubicar toda la parte dispositiva Que no era fácil Éramos visitantes Y además ya se veía que era una avalancha de correntinos Que iba a ir a la tarde Y te repito Esa identificación que había con Mandillú Que comenzó siendo un club de una fábrica Y con el tiempo Los correntinos se identificaban con aquel equipo Aparte estuvo 7 años en primera división Que dejó sus semillas Y que hoy todavía los sigue aprovechando El partido se jugó como una final tensa Reñida y áspera Que culminó con 6 expulsiones 3 en cada equipo Ricardo Calabria El árbitro del encuentro No fue contemplativo Con las duras infracciones entre los protagonistas Y el desenlace estuvo abierto Para inclinarse por cualquiera de los equipos Va dominando la pelota Sergio Hoy tenemos 22 minutos de la primera parte La pelota larga que saca hoy Para Pepe Bascualdo Va quedando largo Se va por el fondo Y Fuente Dura La encargado Del saque de arco favorable Al club Tético Quilmes Tuvi 3 y tuvi 4 Un delicioso sabor Bañado de chocolate Kodak Votos sacadas en un instante Primer tiempo muy áspero Muchas interrupciones Esperemos que este segundo tiempo sea mejor Final ya de los primeros 45 minutos Nosotros vamos a una pausa comercial Y a la vuelta Continuamos con el final del partido Aquí igualan por ahora 0 a 0 Quilmes y Mandilú Fili Televisor hospital En los Juegos Olímpicos Según 1988 Más de 15.000 líneas telefónicas Por mes en todo el país Adherite al Plan Megatel Vino Japeyú Va uva Japeyú Se me hace uva la boca Comido Japeyú 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 Va uva 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 Que uvas con el de Japeyú Vino Japeyú Es superior Es de la superiora Japeyú Sobre el final Calabria Se hizo dueño de la atención de los presentes Porque prolongó la definición hasta el minuto 96 La desesperación del momento Se contagiaba a través del relato De José Antonio Barreto El juez había dicho Cuatro minutos Y el gordo Barreto tenía Cincuenta y dos minutos Iba Y no paraba Le pedía por favor Que termine Ahora nos da gracia Pero nos moríamos de incertidumbre Que no terminaba el partido No terminaba el partido Uno decía Vamos, vamos Que termine ya Y vos sabías que la gente Lo estaba escuchando Estaba en la cancha Estaba escuchando Radio Corriente En ese momento Yo creo que los picos de audiencia Más altos De la historia del ET7 Con el pitazo final de Calabria Se desató la algarabía De aquellas 7000 almas Que fueron testigos del momento Y todo el pueblo correntino Desde sus casas A más de 1000 kilómetros El deportivo Mandillú Entró en la historia grande Del fútbol De la provincia Por convertirse En el primer campeón Representante Del interior del país Continuamos en Radio UNE Con una transmisión Histórica De la cabina Número 8 Del estadio Centenario Mandillú Acaba de salir Mandillú campeón Mandillú campeón Mandillú campeón 50 minutos 4 segundos Mandillú campeón Campeón del Nacional Mandillú campeón Tiene el primer mil Y el primer mil Haciendo los últimos Por el mundo Vamos Mandillú campeón Vamos Mandillú campeón Todavía Mandillú campeón Vamos Mandillú campeón Mandillú campeón Mandillú campeón Nación de fútbol ¡Que todo se va! ¡Castamos dentro de los grandes! ¡El club argentino te está! ¡Castamos dentro de los grandes! ¡Cinco casi! ¡Pero cantamos dentro de los grandes! ¡Sí, sí, sí! ¡Cinco de los argentinos! ¡Más limpio que antes de los grandes! ¡Hazaña, hazaña, hazaña! ¡7 mil almas esperando por esto! ¡7 mil almas acá en Buenos Aires! ¡Y otras esperando en tu pueblo de corrientes! ¡Merecidísimo, muchachos! ¡Vamos, festejemos! Y además algo inusual en el fútbol argentino ¡Una vuelta olímpica! Y ahora sí, aplaude todo el estadio ¡Aplaude la popular, la barra de la cabecera! Teníamos la transmisión de TV ahí Así que vibrábamos a la par de lo que decía el gordo Barreto Mirando la tele Y vos sabías que la gente lo estaba escuchando Ese partido fue vibrante Fue emocionante Me emociono yo en este momento Acordándome de lo que fue eso Los carros de los bomberos Recibiendo al equipo La plaza Liena, la costanera Desbordante La verdad que fue impresionante La radio y la televisión Tenían cada uno su público Y fue una tarde inolvidable Porque además pudimos ingresar al campo de juego Hablar con la gente Jugadores llorando Y fue una transmisión larguísima Me acuerdo Hasta casi al atardecer De una tarde muy fría En una transmisión que quizás No tenía todo el lechado técnico El lenguaje técnico Pero el gordo le daba un corazón A esa transmisión Que era vibrante Y la gente vibraba con él A través de ese famoso Grite lo correntino Que se hizo este célebre Maldito campeón De la salvo de fútbol